Hola que tal Fotonabata, que bueno que ya te has inscrito en esta Masterclass del retoque fotográfico High Aim. Esta clase ya fue dada en vivo, pero ha sido pregrabada para personas como tú, que por X o Y razón no pudieron asistir. Antes de que veas la clase, te doy algunas recomendaciones. La primera es que tomes apuntes porque lo que se escribe se olvida menos. También te animo a que descargues el archivo adjunto a la clase, donde vas a ver todo el proceso detallado a través de Photoshop. Finalmente, mi deseo es que puedas aplicar esta técnica de retoque en tu flujo de trabajo profesional. Así que, toma Sion ahora mismo, verifica tu correo y abre el acceso a la Masterclass. Recuerda, descarga también el archivo adjunto. Te veo allá.